Música Siento como las mañanas batiendo en mi pecho Lamento dos semillas brotan de mis dos pequeños celos Y van enraizando todos estos sentimientos Que me dan la vida que me abre sentirnos Los ojos, los ojos, es la protección Siento como por la noche cuando vuelvo a un mar violento Siempre hagas el agua de mi cuerpo y siento Creo que no hay imposibles mientras tú te encuentres Dentro, tu fuerza es la mía, aunque al fin comprando Close your arms, close your arms 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 Aplausos Muchas gracias.